O sea, si vamos al punto ciego, y me dice, profe, ¿cómo has estado? Pero él nervioso. Te noto rara, como enojada conmigo en la clase. Y le dije, pues yo sentí lo mismo, profe, que usted me ignoró. O sea, nuestra primer pelea. Y ella me dijo, no, no, es que, no sé, es que me acordé de algo y me puse nervioso. Y yo, se acordó de nuestro encuentro, seguramente te notó como que soñaste algo bueno, les gustó la reconciliación. No, no nos reconciliamos, nunca pasó nada. Y yo así de que, ah, pues no, profe, así y ya. Y me dice, oye, fíjense lo que me dijo, fíjense lo que me dijo. Me dice, oye, cuando quieras, porque me enteré que tu amiga Gaby, una amiga, va a hacer el servicio social conmigo. No sé por qué tú no vas a hacer el servicio social conmigo, pero cuando quieras, puedes tú estar en el cubículo. ¡Ay! Y yo, ¡ay, santos cielos, santos cielos! ¡Mmm, qué ruido! Y yo, ¡santo cielo! Ese hombre soñó lo mismo. A mí me dijo lo mismo. ¿Qué? Me sentía única, Pepe, no mames. Y yo dije, ese hombre soñó lo mismo que yo. Lo mismo, estoy segura. De verdad. Y luego quise volver a soñar eso, pero ya nunca más volví a soñar eso. Nunca más. El profe viéndole en vivo. ¡Ay, pues que lo vea! Ya que lo vea, no me importa. El punto es que siento que él y yo, nuestros espíritus, tuvieron algo que ver. Tuvieron algo muy serio que ver en el punto ciego de su cubículo. ¿Y qué cosas no contarás? No, pues eso es todo, pues. Es todo. O sea, después de eso, terminamos como el ciclo escolar. Y yo tomé todavía con él un curso de encuadernación. ¡No! ¡Ay, Max! Tomé todavía un curso de encuadernación con él. Él me seguía regalando higos. Nos aventábamos el calzón así de que, ¡ay! O sea, como indirectitas y eso. Pero jamás nada, porque de verdad ese sueño fue demasiado fuerte para mí. Que dije, no, o sea, la neta, no le voy a seguir jugando porque no sé si me atreva. Y no. O sea, no. Entonces ya nunca más le moví. Pero yo, volviendo al tema principal de qué está pasando con el mundo. Cursos del... No, de encuadernación, Héctor. ¡Ay! Para hacer libretas. ¡Ay! Pues así. Así fue. Y sí siento que él y yo, en otra dimensión, tuvimos algo que ver. Y al profe lo vi hace como un año. Y ya. O sea, X. Ya murió el amor. Murió el amor entre nosotros, pero sí. Fue muy, muy fuerte. Entonces, no sé si a ustedes les ha pasado. No sé si a ustedes les vaya a pasar. Si me ven por ahí en otra dimensión, no me anden molestando. Ahorita no ando en condiciones. Lo volviste a ver hecho leña. ¡Ay! ¡Cállate, Kodiak! No, lo vi bien, normal. X. Pero ya no hay amor. Ya no hay amor. Lo único que extraño de él son los higos. Porque he vuelto a comer higos, pero se los juro que no me saben igual. No me saben igual. El amor me tenía ciega. Me tenía ciega el amor por ese profe. Y pues ya. Fue todo. O sea, como que ese amor con él. Ese romanticismo que tuvimos él y yo fue todo. Pero si ustedes me llegan a ver de que en su sueño caminando, salúdenme y déjenme. Porque ando ahorita averiguando cosas del más allá. Están chidos los higos porque se los mandaba la esposa. ¡Ay, sí! ¡Sí! Pero pues yo dije, ay, como quiera. No importa. Me los voy a comer. Pues ya. O sea, total. Puede comérselos él. Puede darles a cualquier persona sus higos. Y me los dio a mí. Entonces yo ya me sentía especial de que él me diera a sus higos. Un amor muy bello entre el profe y yo. Que nunca se dio, pero muy bello. Fue bello. Hola, ya regresé. Se me acabó la pila y no estaba en casa, pero regresé. ¡Ay, te perdiste una gran historia de amor, eh! Gran historia de amor. Este, entonces sí. Yo pienso que tú sí puedes. Pero, por ejemplo, yo digo, ¿por qué no sueño con Mario Casas? ¿Por qué no sueño, ay, no sé, con un hombre así que me encante? Así como soñé con este profe. Nunca me ha vuelto a pasar. Jamás de la vida. Sí, ese era el título de tu tesis, ¿no? ¿Qué pedo? ¿Qué le pasa a la gente en esta colonia? El tema de mi... No, el tema de mi tesis era otro, Pepe. Cállate ya. El sábado por la noche voy a estar ocupada. No, ya les dije que si me ven allá en el mundo astral, en el plano astral, salúdenme y déjenme. Porque ahorita ando, siento yo, que ando cambiando de frecuencia yo. Yo siento que ahorita ando averiguando cosas. Yo soñando que salgo al mundo. ¡Ay, qué padre! Yo casi siempre sueño como con un terreno, como que hay un río. Pero yo tengo que pasar por el río, pero como con un carro que apenas si cabe, o sea, en un pedacititito. Y que yo siento que se va a caer al río. Y me da mucho estrés, mucho, mucho estrés. Pero que al final sí paso. Muy seguido sueño eso. Bien seguido sueño eso. ¿Quién sabe qué signifique? ¿Estás manchada del dedo? Claro que no. Claro que no. Hola, Cecilia. Hola, The Frank. ¿Hemos salado con alguien? Yo creo que todos hemos soñado con alguien. Yo creo que sí. Yo soñé con Goku. Me dolió. ¡Ay, me imagino! En cambio, tiene que ver con los campos magnéticos de la Tierra. Hay mucha energía negativa. ¡Hay mucha energía negativa! ¡Mucha! Entonces ocupas un Jeep. Te vendo uno. ¡Ay, ahorita no ando comprando carros, Pepe! Ahorita mi economía está un poco comprometida, ¿verdad? Pero todo bien. Pero energía a fin de... ¿A fin de qué? ¿No soñaste con lo del camión? No, no he soñado con él. Yo soñé muy seguido una puerta muy bonita con dos leones que no me dejan pasar.